El día de hoy tenemos un videazo porque les traemos otro abriendo de peluches y quiero mostrarles todos los abriendos que hemos hecho desde el 2016 El mejor que es Sony, toda la saga de Poppy Playtime, toda la saga de Garden of Bamba y bastantes personajes de Sanrio Que si quieren uno más pueden decir en los comentarios Carlos, el día de hoy que traemos para nuestros videovidentes ¿Traemos? ¿Qué son videntes? Vean el futuro Traemos un peluche que no van a encontrar en ningún otro lado en todo internet, es exclusivo oficial de la marca Lo mandaron desde Pixar, desde Estados Unidos, gracias por tenernos la confianza Pixar ¿Tú crees que Pixar haya guardado algo para nosotros ahí adentro? Yo pienso que guardó bastantes cosas, como ya saben están las escenas filtradas de Intensamente 3 Donde hay emociones nuevas, la emoción blanca Claro, claro, la emoción blanca es la paz La meditación No, esa no es una emoción La emoción azul La emoción azul que es el agua El mar Y la emoción rosa que ya sabemos A ver, esas no son emociones Pero esta sí es una emoción y es A la una, a la dos Que es la próxima emoción que se va a presentar en Riley en Intensamente 3 ¿Crees que esto sea real? Yo pienso que es real, sobre todo porque sabemos que está basado en la vida real De hecho, ya se supo que Riley es una niña real, una niña gringa rubia de ojos azules Yo sé que es una niña real Tu teléfono No, me siento como enojo No, me siento como enojo, que todos dicen que es furia, pero en realidad se llama enojo Como cuando llega alguien y te habla y yo estoy ahí esperando así a que terminen de hablar Y estoy así como, uy, ¿a qué hora terminan de hablar? Así me siento No, nunca lo he sentido Que hablo y tú piensas, ay, a ver, a que hora termine también No, que tú hablas con alguien No, que tú hablas con alguien más ¿Cuánto irrespeto? Yo quiero hablar Es momento de que, vamos Podemos ver su corazón, sus ojos azules Wow, está enorme, chicos Miren este pelichazo Lo hermoso de su pelo, creo que es mi personaje favorito Carlos Creo que no podemos romper este peluche ¿Qué? ¿Por qué no? Porque creo que deberíamos de quedarnos con el peluche intacto No, 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 ¿qué te está pasando, Sonny? No, no hay que abrirlo No, no la mires, no la mires No mires a Sonny, si la ves a los ojos te vas a enamorar Óyeme, ¿qué me estás muriendo ahora? Ahora sí, vela No pensé que me decías abrir Este peluche sí puede enamorar Porque de por sí ya se confirmó el shippeo ¿Sí supieron? No El shippeo de trisgüenza De tristeza y de vergüenza Trisgüenza En la película ya ves que ahí se echaban sus ojos azules Ay, pero claro que no Confirmo Ay, claro que no Claro que no Ay, de verdad que eso está súper fuera de lugar Yo no creo que ellos anden Vamos con las escenas Ella está muy bonita para él Pongan en los comentarios, no lo creo Solo porque está narizón, es gringo, huele feo No, sí, mejor que no le hagas Sí, porfita Ahora sí, vamos directo al corazón No, 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 espera Antes tenemos que ver Espera, ¿quién te va a entregar? Sus emociones ¿Quién te va a entregar? Toco, co, co Con corazón es el hielo Ja, 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 ja Vamos a ver si en realidad está viva porque muchas personas dicen que estos peluches llegan a mover la cabeza o a llorar Por eso luego ya no quieren juntarse contigo No, te lo puedo Hacer y decir esas cosas Dice la gente que ha llegado a ver a Tristeza en las calles, es una persona real, azul y así Sí, yo la he visto, es la que baila así de Botarga No, sí baila Sí la has visto Ajá, sí, sí, que baila así No, ha de ser otra Pero tengan cuidado Ah, voy a poner el micrófono para que puedan oír Déjenlo, déjenlo, es su canal Oh my god Se está emocionando, le empezó a latir más fuerte Es un nube, ¿verdad? Dice algo, como que escucho que ¿Qué dice? ¿le entienden? Así p*** toda su p*** ¡Ay no! Cuórtala ya Antes de cortarla vamos a hacerle la señal de la paz ¡Guau! Un corazón ¡Guau! ¡Qué bonito! Suscríbanse, sí, sí le salió Dale click en suscribir Vamos a cortarle el brazo La manga No se ve que tenga algo, la verdad No, sí, tiene algo aquí, ya viste Se ve que va al gym diario ¿Qué hiciste? Está bien fuerte, mírala Mira esos bíceps Mira esos bíceps Tiene varios, ya viste ¿Qué, qué, qué es eso? No sé qué cosas son Puede ser foamy para que tenga los brazos largos, ¿no? Pero es que sea uno de esos juguetitos como de intensamente Ves que vienen personajes secretos adentro No, yo pensaba más como foamy ¿Cuál no salió? ¿Cuál no salió? No sé Ese iba a ser para mí, ¿verdad? Mira esto ¿Qué es? Si se alcanza a ver algo Sí, sí es algo ¿Sí es algo? Es de marca Pixar, ¿cuánto? Sí, porque si tiene un código de barras Entonces pienso que sí puede haber algo Es original ¿Qué es esto? Trae más Uno y uno Uno y uno Está llena de esto Todo el peluche está lleno de su... ¿Qué es todo esto, chicos? ¿Son como cajas? Vamos a abrirlo Si quieren, no nos suscríbanse a este momento Además, tiene como corazón ya, ¿viste? Corazón y brilla Ese corazón Viene como un paquete Un círculo o algo Y dice que se jale Mira Vamos a ponerlo en la cara de ella Estoy viendo que casi no tiene cachetitos No es como yo Tiene mucho cachete ¡Ay, qué hermoso! Vamos a probarlo en Carlos ¡Ay, qué bonito! Vamos a probar los otros Este es como café Como mi piel No se va a ver nada Oye, me puse a pensar ¿Qué hubiera pasado en la película de Intensamente? Si a Riley le hubieran dado medicamentos para la ansiedad ¡Ay, qué hermoso! Tenemos más colores ¡Guau! ¿Lo pones aquí? ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Vamos a ver qué tiene en la cabeza, ¿no? Porque si Riley tiene a esto adentro de su cabeza ¿Ella qué tendrá adentro? ¿A Riley también? Oye, ¿qué le hace a la peta? ¡No! ¡Yo quería el peluche! Y si tiene una mini Riley adentro Es como cuando quieres ver intensamente Y en vez de ir al cine Pegas el celular así en el pizarrón Y lo ves así con tus cuates Y dices ¡Éntrale, compa! Vamos a ver todos intensamente ¿De qué estás hablando? ¿Nunca has aplicado la de pegar el teléfono en el pizarrón? No ¡No manches! ¿Qué? Tiene un mini sombrero ¿Tiene un sombrero? Se le ve muy pequeño No es de su talla ¡Qué extraño! No, espera ¡Ay, claro! ¡Ay, cómo se llama este! Por supuesto Ya entendí Ya entendí las cosas que tiene ¡Ay, sí lo he visto! ¿Cómo se llama? Se llama Pongan en los comentarios ¿Cómo se llama? ¡Pimpón! ¡Pimpón! ¡No, no! ¡No se llama Pimpón! ¡Ay, se me fue ahorita el nombre! Escriban rápido cómo se llama Según yo Se llama Barney No, es Bingo Como el de Bluey ¡Claro! Era Bingo La emoción Tiene a Bingo Porque Riley Ama a Bingo Pero le entró duro a las carnitas Sí, ya no le hicieron Por eso esta emoción Tiene las cosas que le gustan a Riley Las cosas que ama Y Riley ama los blush Tiene el detalle Tiene la cola de mapache ¿Cómo se parece a mí? Ya ven que esta es mitad de este... Tiene cola de zorra Dicen que es mitad delfín Y todos preguntan ¿Delfín por qué? Si quieres llevártelo a tu casa Dale like en este momento Sale duro Es momento de ver Qué tiene en su corazón Guau, tiene el pelo enorme Ay, pero me da tristeza Recortar su corazón Tiene abierto el corazón Chicos, creo que trae una carta de amor No manches Sí, pareciera que es una carta Es una carta de Riley ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡La madre! ¡Dijo en el padre! ¿Qué es eso? ¡Es el padre! ¿Y tú cómo sabes? ¿Qué es esto? No manches No puede ser Pero Riley, por Dios No manches Todo eso estaba pensando Riley No ¡Es Jake de Hype! ¿Cómo te sabes su nombre? Sí, no lo sé Solo lo sé Pero me voy a quedar con esto Digo, no No puede ser Oh my God ¡Santo Cristo! Le voy a decir a tu mamá Lo que andas viendo del K-Pop No, no Con razón te gusta tanto No, no Y apenas voy a ir a su concierto Ah, porque se encuentran en los conciertos No, ellos no hacen eso Es que tenían calor Se están secando el sudor Ay, qué casualidad Es que se están secando el sudor Y esta, y esta También se secan su sudor Oye, pero como que me da vibras de Annabelle No sé Mira, mira hacia otro lado Está bien rara su cabeza Ay, sí se ve creepy ¿Qué abrimos? Quedan los pies, la mano y la panza Ay, la panza Bueno, está Dicen que la mano Vamos a abrir la mano Ay, me siento como esa vez que fui al McDonald's Y me salió un gatito ¿Nunca te ha pasado? No ¡Está haciendo la señal! ¡Está haciendo la Britney! No sé Como que la cara de esa muñeca Ya me empezó a dar como miedito ¿Te da miedo? Sí Es todo Russell Rellino Mira ¡Qué bonito! Sí, es relleno de amor ¡Qué hermoso! Sí es cierto Y adentro en su corazón También tiene rosa Este relleno no viene en cualquier peluche Nunca lo había visto ¡Qué bonito! Ay, qué lindo Me encanta Qué detallazo Es como fuchsia Esos de Pixar se rifaron ¡Oh my God! Está haciendo la Britney otra vez ¡Sí! Solo lo sacó para hacer la Britney ¿Qué es esto? ¿Qué es? Hay como muchos girasoles Sí es cierto Sí, es cierto De corazón Es de corazón Es un labial Pero no tiene labio A ver, ¿qué es eso? ¡No! ¡Ya lo echaste a perder! ¡No manches! ¡Lo echaste a perder! ¡No manches! Ya lo rompí Espérate Creo que no solo tiene peluche rosa Ya se desconchifló toda Mira esto ¡Wow! ¡Cómo que brilla! ¿Ya viste? ¡Wow! ¡Tantito manches! ¡Esa me la regalas! ¡Qué hermosa de corazón! ¡Wow! ¡Está hermosa! Suscríbanse con el botón rojo De aquí abajo Y recuerden ir al video Donde abrimos a Pupupuri ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye! ¡Suscríbete!